Buenos Días Continuamos con más de programa la mañana de este día miércoles y ahora tenemos el placer de tener por acá en el CER a Jorge García, el escritor nicaragüense con el cual vamos a hablar acerca del tránsito del plebeio. Esto es un libro de poesía, antología poética, mejor dicho, el cual vamos a conocer cómo usted lo puede adquirir de manera virtual o digital y sobre todo el hecho de poder conocer la trayectoria acerca de Joe que me estaba contando antes de entrar al aire, que esta es su segunda creación literaria. Mi estimado Joe, buenos días y bienvenido. Un gusto que estés por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar acá otra vez. Oye, hablame por favor acerca de lo que es el tránsito del plebeio. ¿De qué trata? ¿Qué trae esto? Sí, el tránsito del plebeio es mi segunda antología poética. Ya hay un libro antes. Y bueno, pues esto se acaba de lanzar el viernes pasado en la Biblioteca Alemana. Hicimos el lanzamiento oficial del libro. Hasta el momento está en formato digital. Se puede descargar a través de mis redes sociales, como Joe de García, tanto en Instagram como en Facebook. Y también pues la Biblioteca Alemana ha dado este espacio para los que llegan. Pueden utilizar las tablets, tener los medios electrónicos para que ellos puedan leerlo fácilmente. Oye, me estás diciendo entonces que esta es tu segunda creación literaria. Hablamos del primero, para luego conocer un poquito más acerca del tránsito del plebeio. ¿También es una antología poética o no? Poesía y también relatos. El primero se llama La sonrisa del colibrí, que fue lanzado en octubre el año pasado. Pero a diferencia de este, no es una continuación. Son dos libros totalmente diferentes en cuanto a contenido y forma. El primero sí, va a poesía, pero también relatos. Y ahí me centro más en el contenido. Y ahí es una historia, un recorrido que se hace. Pero en el tránsito del plebeio he jugado con las formas poéticas, las distintas maneras de creación poética. Están los sonetos, los tercetos, ovillejos, poesía al estilo antiguo y también el verso libre. Ok, estamos hablando entonces que en aspectos de formato te has tratado de desarrollar y hacer un abanico de opciones para poder hacer una presentación dentro de lo que es estas creaciones literarias. Pero la parte también de lo que querés dar a conocer dentro de tu poesía, que es drama, es pasión, es amor, está enfocado en circunstancias reales, es crítica. ¿Qué tratás de transmitir en ambas creaciones literarias, desde lo del colibrí, que era, ya decían, relato y poesía, a lo que actualmente es el tránsito del plebeio? Sí, los temas son combinados. Hay infinidad de temas dentro de cada una de las antologías. No me caso, por así decirlo, con un solo tema, decir, bueno, son de amor, son de desamor, son de crítica, cómo veo el mundo, si son metafísicos, no. Yo creo que lo más bonito de estas antologías es que hay un poema para cada tema y eso lo va a descubrir el lector una vez que ingrese a leer estas antologías. ¿Qué te impulsó a meterte al mundo literario y a querer plasmar tus pensamientos en una hoja y también de manera digital? Sí, bueno, yo escribo desde los 10 años. Comencé a escribir porque siempre me ha gustado, desde muy pequeñito, nunca me lo imaginé y nunca quise decir como, bueno, voy a publicar una antología para que me lean y tal. Pero sí me impulsó que siempre tenía amigos, les daba a leer mis escritos y me hacían, yo, pero es que tu libro se tiene que publicar, tus poemas se tienen que leer. Y yo, no, bueno, están en mis redes sociales como tal y algunos los tengo en la computadora, en páginas, en distintos lugares. Y lo que me llevó fue eso, ¿no? La motivación por parte de ellos y me encontré en el dilema, bueno, pero es que no, ahorita no lo puedo publicar en físico por tantas situaciones que hay. Y dije, bueno, al final lo voy a poner en digital porque mi objetivo no es hacer un negocio como tal con los libros, sino compartir este arte que estoy haciendo. Y en octubre del año pasado, casualmente para el día de mi cumpleaños, yo decido lanzar el primer libro, que es La sonrisa del colibrí. Luego trajo un material desde octubre hasta diciembre, pero considero que es el mejor material en cuanto a escritos que he tenido en poesía, las formas, los contenidos. Y yo, bueno, esto también tiene que salir porque me gusta mucho lo que estoy haciendo y me estoy esmerando y tiene que ser compartido. Y es así como yo decido publicar la segunda antología, que es El tránsito del plebeio. Oye, Vito, hoy le estás dando un gran impulso a todo aquello que hay veces esperan tener los recursos para hacerlo de manera física y no necesariamente el poder tener, el aprovechar obviamente la tecnología para poder transmitir todos tus pensamientos, todas tus creaciones, ahora de manera digital. Y el poder tener este gran alcance, que no solo lo van a poder encontrar en nuestro país, sino a nivel global, que eso es lo que te permite la parte digital. Ahora, ¿por qué se llama El tránsito del plebeio? Oye, primero, ¿por qué le pusiste la sonrisa del colibrí primero? Y ahora este, ¿por qué se llama El tránsito del plebeio? Perfecto. En La sonrisa del colibrí, bueno, sabemos, ¿no?, así de manera literal, que nunca hemos visto sonreír un colibrí. Sin embargo, el juego de la poesía son los símbolos. La sonrisa es la alegría, la satisfacción. Y el colibrí me gusta mucho como una metáfora, porque a pesar que es un pajarito muy pequeño, tiene una importancia en el medio ambiente grandísima, ¿no? Entonces, me gusta por ello. En la segunda, no voy a revelar así, porque yo creo que le corresponde al lector por qué plebeio, pero el tránsito es porque mi poesía, la segunda antología, está dividida en cinco partes. Y estas cinco partes corresponden a 24 horas, un día, desde el alba hasta la medianoche de un día. Entonces, por ahí el tránsito. Ahora, en cuanto al sustantivo plebeio, pues yo creo que la gente se dará la connotación. Si es despectivo, si no es despectivo, si apela a la realeza, si apela a lo antiguo. Entonces, cada quien va a sacar ahí, una vez que lo haya leído, exactamente por qué plebeio. Pero tránsito exactamente es porque el recorrido de un día. Oye, ¿qué depara para yo este 2023? Empezar con toda la puerta abierta, presentando lo que es ahora el tránsito del plebeio. ¿Pero qué te depara? ¿Qué planes tienes para este 2023? Bueno, lo más importante y lo que más me satisface, ¿no? Seguir leyendo, porque para escribir hay que leer, no es algo fortuito. Y también, pues, seguir escribiendo, ¿no? Es algo que yo lo seguiría haciendo y es donde yo tengo mi mayor fascinación, mi mayor entrega, mi mayor pasión a través de estos dos elementos. Tanto en la escritura, pero también como en la lectura de diversos textos. No solamente poesía. Siempre estoy leyendo novela, teatro, poesía, porque pues hay que conocer las bases, ¿no? De la creación literaria para luego producir un material que sea bueno. Estamos hablando entonces que no solo te vamos a esperar en poesía, posiblemente futuro viene en novela, viene en relato, viene en narrativa, vienen diferentes aspectos de los géneros literarios en los cuales puedes transmitir todos tus pensamientos y ideas. Redes sociales, mi estimado, ¿cómo se pueden contactar con vos para poder descargar lo que es este libro y a la vez poder tenerte en una presentación literaria si quieren otro vídeo inteligente? ¿Cómo se pueden contactar? Sí, me encuentro en Instagram, en Facebook, en Instagram salgo como soy Joey García. Me pueden buscar automáticamente, les va a aparecer soy Joey García y en Facebook como Joey García. Una vez que las personas ingresen ahí, sin necesidad de haberme añadido o no, está en la entrada del enlace, un link donde automáticamente los lleva a descargar que están las dos antologías gratuitas para poder descargarse. Excelente, Joey, muchas gracias por habernos acompañado, por venir a hablar de lo que es el tránsito del plebeio y te felicito porque son parte también de esa nueva camada de excelentes literarios que está sacando nuestro país para poder obviamente desarrollar mucho más la literatura que existe en esta nación. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12.com.ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni